Noticias del Barça, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. A las Barça News, el FC Barcelona perdió por 0 goles a 3 contra la Juventus de Turín. Como ya sabéis, el equipo Cule finalmente es segundo clasificado en su grupo de la Champions League. Por lo tanto, le tocarán rivales más complicados de cara a la próxima ronda de octavos de final. Es la primera vez desde el año 2007 que el Barça queda segundo de grupo en Champions. Siempre había sido primero desde el año 2007 y lo dicho, el equipo Cule, pues fijaros aquí los equipos que hay clasificados como primeros para la siguiente ronda de la Champions. Chelsea, Juventus, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, Republesi, aunque también puede ser PSG, que ese partido está en pendiente de finalizar. En definitiva, el Barça va a tener que currárselo en esta Champions, aunque sinceramente lo que yo pienso es que si quieres ganar la Champions, lo mismo te va a enfrentarte a un equipo difícil en octavos que en cuartos. Hombre, si puedes evitar equipos potentes, mejor que mejor, pero vamos, que para ganar la Champions tienes que ganar a los mejores. Así que lo mismo está bueno para el Barça empezar desde octavos de final a enfrentarse a los mejores y a ver hasta dónde le llega el equipo Cule. Para eso tiene que mejorar mucho, sobre todo, la entrada a los partidos. Ronald Koeman se le esperaba hoy en rueda de prensa a ver qué comentaba acerca de este encuentro y sobre todo ha hecho un poco de autocrítica. No cree que la cosa esté tan mal y le pide al equipo mejorar en cuanto a agresividad y también corregir diferentes errores, sobre todo entrar mejor al partido. Esto ha comentado Koeman. Parecía que había un equipo como Juve entrando con muchas ganas de ganar el partido y parecía que nosotros hemos salido para no perder, que yo creo que una vez más que hemos salido parecía con miedo. Ellos han estado mejor que nosotros en el partido de hoy, donde nosotros estuvimos mejor que ellos en su casa y no hay que sacar más, hay que ir delante, mejorar cosas y corregir errores. Hay que ser más agresivos y yo creo que otra vez ha sido una lesión en este sentido. Pues a ver, Ronald Koeman comenta que el Barça empezó el partido con miedo, que el equipo Cule realmente no tenía esa confianza y que al final la Juventus de Turín le sacó partido. Yo creo que sí, que fue así, que realmente el Barça no estuvo acertado en ese arranque de partido. Los primeros 20-25 minutos fueron para la Juventus y además el penalti y luego también el tanto de Maschini ayudó al equipo turines a ganar este encuentro. Ese penalti de Araujo sobre Cristiano Ronaldo ha sido más que discutido. De hecho, Ronald Araujo después del partido ha comentado que para él no fue penalti. Araujo ha dicho, para mí no es penalti, lo he visto en televisión y no lo veo por ninguna parte. Le gano la posición con el brazo a Cristiano y se cae. Si estoy delante de él, no puede ser falta mía. Hasta Cristiano me ha dicho que tenía que verlo. Es un error y nos ha perjudicado. Estoy de acuerdo con Ronald Araujo respecto a que este penalti perjudicó al Barça. Un gol tempranero hizo daño al equipo Cule. La Juventus se vino arriba y finalmente pues acabó marcando el segundo minutos después. Comenta Araujo que para él no fue penalti. El Barça lo protestó muchísimo al golegiado. Pero finalmente el colegiado lo señaló y Cristiano Ronaldo lo aprovechó para hacer el primero de los goles. Hay que destacar que en este partido Araujo volvió a la titularidad. Curiosamente se lesionó ante la Juventus en el anterior partido. Y en este regreso creo que hizo un buen partido de Araujo. Aunque acabó el partido con un golpe y fue sustituido por precaución. Mingueza jugó en los últimos instantes demostrando buen nivel. También jugó Samuel Untiti que regresó con el Barça después de seis meses. Su último partido jugado con el equipo Cule fue el 27 de junio. O sea que ha llovido desde entonces y el futbolista francés regresó en el día de hoy. Le faltó un poco de ritmo. Aunque poco a poco fue recuperando sensaciones. Y también Clement Lenglet jugó en el día de hoy. Cometió un penalti. No fue el partido de Lenglet. Lenglet llevaba ya unos cuantos partidos a un nivel más bajo de lo habitual en el futbolista francés. Que siempre había cumplido como futbolista fiable. Hoy no estuvo bien. Y justo cumplía hoy 100 partidos con el equipo Blaugrana. No tuvo su día. Hoy Clement Lenglet. Pero bueno que han sido un Barça muy joven sobre el treno de juego. Desde el inicio con Trincao y Pedri. También jugó Mingueza en estos minutos y Ricky Puig. Que salió un ratito. Y la verdad que es que estuvo bien el canterano. Creo que ha aprovechado la oportunidad. Solamente hace falta que Kuma le dé un poquito de continuidad. Pero con bastante personalidad Ricky Puig hoy sobre el terreno de juego. También Kuma cumplió con Miralem Pjanic. En el día de ayer se quejó antes la falta de minutos. Le dio el partido completo ante la Juventus. Y fue un partido normalito de Pjanic. No, tampoco es para tanto. El otro día dijo en Gacheta que tenía que jugar más. Que tal, que cual. Se quejó un poco de su situación. Pero hoy pues un poco ni fu ni fa. Partido normalito por parte de Miralem Pjanic. En la Juventus también jugó Artur Melo. El futbolista que se marchó al equipo turinés a cambio de Pjanic. Andrea Pirlo. El técnico de la Juventus ha comentado después del partido. Que ha acabado muy contento con su equipo. Que han hecho un partido perfecto. Y nada, espera que esto le dé un poco de alas de cara a esa Serie A. Donde la cosa ha empezado un poco dudosa para esta Juventus de Turín. Pero lo he dicho, hoy se hizo con la victoria. Y el equipo turinés muy contento por parte de Andrea Pirlo. Partido perfecto. Lo ha catalogado en el día de hoy el técnico del equipo bianconero. Aunque el gran protagonista en el pospartido de este Barça-Juventus. Ha sido Antoine Griezmann. Ha hablado como Bestar Plus. Unas palabras que hay gente que lo llama rajada. Otra gente lo llama autocrítica. Yo lo llamo sinceridad. Ha comentado Antoine Griezmann lo siguiente. No hemos estado. En la primera parte nos han pasado por encima. Nos ha faltado todo. Ganas, actitud, querer correr, querer defender. Todo mal. La culpa es nuestra. Que somos los que jugamos. Hay que querer trabajar y querer jugar. La única manera es dejarse de excusas y trabajar. Porque la imagen de hoy es muy fea. Muy crítico Griezmann. Griezmann tiene razón. El Barça tiene que ponerse a currar. Que dejarse de excusas. De ver quién es el culpable. Seguir mejorando. Seguir trabajando. Y de verdad. Concentración. Empezar los partidos más metidos. Lo tiene que creer este Barça. Como comentaba Koeman antes. Le faltó confianza. El equipo culé. Empezó el partido en lo anímico. Bastante tocado. Yo creo que finalmente eso se tradujo. En la imagen que dio el equipo culé. En el día de hoy. Así que muy bien Griezmann. Con este mensaje. Mensaje autocrítico. Hablando claro. Diciendo las cosas. Tal y como las piensa. Tal y como son. Que el equipo debe currar. Que el equipo debe trabajar. Y dejarse de excusas. Con el fin de mejorar. La imagen que tiene el equipo bleugrana. De cara a los próximos partidos. También Marc-André Ter Stegen. Ha hablado de Movistar Plus. Después del encuentro. Ha dicho que tienen que salir más fuertes. Que cometieron fallos. Que no pueden pasar. Y que cuando se despistan. Les meten gol. Que están trabajando. Para salir de esta situación. El Meta Alemán también. Dando la cara en el día de hoy. Marc-André Ter Stegen. Yo creo que estos pequeños fallos defensivos. Que comenta Ter Stegen. Le está costando mucho. El goles al Barça. Que si penaltis. Que si tal. El equipo culé. Debe concentrarse. Y debe ser más fiable. Porque cada partido. Le pasa una. Y yo creo que el equipo culé. Debe currar. Y bueno. El que curróis. Personalmente. Creo que fue Leo Messi. Que para mí. Fue el futbolista. Que más lo peleó. Que más lo echó en el Barça. Que mejor estuvo. En el ataque del equipo culé. Entiendo que en ese duelo. Messi contra Cristiano. Cristiano marcó dos goles y tal. Pero es que Messi tuvo 11 tiros. En este partido. Siete de ellos a puerta. Chocó con Gianluigi Buffon. Que el meta italiano. También estuvo acertado. Luego cambiaron camisetas. Messi Buffon. Dos leyendas frente a frente. Y si es cierto. Que Cristiano Ronaldo. Marcó más goles que Messi. Un doblete. De penalti. Pero lo marcó el futbolista portugués. Tiró cuatro veces. Tres a puerta. Y lo he dicho. Dos de ellas de penalti. Para marcar esos dos tantos. Pero lo he dicho. Que Messi tampoco se quedó tan lejos de Cristiano. Que generó mucho en ataque. 11 tiros. Siete a puerta. Messi lo intentó. Pero finalmente no lo consiguió. Le faltó un poco más del equipo. Que la arropara. Muchas veces el Barça. Me daba la sensación. Que en tres cuartos de cancha. Estaban ahí como dudando. No saben a quién pasársela todo el rato. A Messi. A Messi. A Messi. Messi era el único que ejecutaba. Que tenía clara. Dónde estaba la portería de Buffon. Muchas veces es cierto. Que tiraron otros futbolistas a puerta. Pero al final. Llegó un punto. Que era como todo a Messi. Messi resolviendo. De verdad. Que en este Barcelona. Echen falta. Pues que otros futbolistas. Estuvieran también la personalidad. De buscar resolver. En esos tres cuartos de cancha. Pero bueno. Que en eso duelo Messi y Cristiano. Sobre el tema. Habló Cristiano Ronaldo. Luego Movistar Plus. Y comentó el futbolista portugués. Lo primero que respecto al partido. Sabían que era una misión casi imposible. Y que necesitaban una victoria así. Sobre Messi. Ha comentado Cristiano Ronaldo. Que nunca le vio como un rival. Que son dos futbolistas. Que intentan hacerlo mejor. Para sus respectivos equipos. Y que él dirá lo mismo. Que a Messi le vio como siempre. Y que el Barcelona. Es un excelente equipo. Así que Cristiano Ronaldo. Buenas palabras para Messi. Que dice que no le ve como un rival. Obviamente. Pues ha sido su rival. Quiera o no. Ha sido su rival. Han estado los dos en lo más alto del fútbol. Y temporada tras temporada. Competían por ser. El mejor del mundo. Así que bueno. Cristiano Ronaldo no ve a Messi. Como un rival. Según ha comentado el futbolista portugués. Y dice que el Barça. Es un excelente equipo. En una mala racha. Aun así. Pues bueno. Cristiano Ronaldo marcó dos goles. Creo que estuvo bien. En el ataque de la Juventus. Es decir. Que Cristiano Ronaldo ayudó bastante. Al equipo turinés. Marcó esos dos golitos. Ganaron el partido. Y Cristiano contento con el encuentro. Luego en redes sociales subió esta foto. De todo el vestuario celebrándolo. Cristiano Ronaldo muy contento. De volver a jugar un partido en el Camp Nou. Y encima contra el Barcelona. Uno de los mejores equipos. A los que se ha enfrentado. A que sigue que el futbolista portugués. Luego en redes sociales. Compartiendo este mensaje. Bastante bastante contento. También Leo Messi ha compartido este mensaje. De despedida a Alejandro Sabella. Fallecido en el día de hoy. A los 66 años. El que fuera seleccionador de Argentina en ese Mundial 2014. Que Argentina con Messi llegó a la final. Pues ha fallecido en el día de hoy. Después de 6 meses luchando contra una enfermedad. Desde aquí que descansa en paz. Alejandro Sabella. Así que bueno. Ha sido un poco la cosa hoy respecto al Barça. En Champions League. Derrota contra la Juventus. Y le toca mañana al Barça femenino. Que se enfrenta al PSV. In Dover. En la primera ronda de la Champions League femenina. Se enfrentan contra el equipo holandés. Habrá siguiente ronda luego en Barcelona. Y lo dicho. El equipo Kule ya está en Holanda. Para jugar contra el PSV ronda de 16 avos de final. La de Lluís Cortés. Con ganas de asaltar. Este año sí. La Champions League. Estaremos pendientes. Y hasta aquí estas noticias del Barça. Las Barça News. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Te leo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y te espero por aquí en el siguiente. Cuídate mucho. Y sobre todo sé feliz. Que es lo importante. Nos vemos. Chao, chao. Cuidaros. Adiós. Invincible. Adiós. 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 Adiós.